Señora presidenta, señor consejero, señorías, público asistente, lo primero, bueno, pues, darles las gracias por su comparecencia, señor consejero, y por su reconocimiento que ha tenido hacia Ciudadanos con el que firmamos, o con el partido, que su partido firmó un acuerdo y su consejería firmó un acuerdo para el soterramiento y solamente le pedimos, por favor, que lo lleven a cabo y que lo realicen y que a esas setenta y tantas asociaciones y treinta y tantas agrupaciones, etc., que usted ha comentado y que usted sabe las cifras muy bien, que, por favor, que no les demore más lo que se ha prometido y se ha firmado. Le deseo, como decían antes por ahí, le deseo mucha suerte, porque la verdad es que para este año 2016 yo lo veo venir, o casi lo veo venir, y no soy adivino. Para el 2016, si se cumple todo lo que usted nos ha dicho aquí, pues casi, casi se queda sin trabajo, o por lo menos se va a liberar de bastante trabajo, porque vamos a terminar o vamos a iniciar todo lo que llevamos muchos años de tratar de conseguirlo. También es verdad, y es lo que veo venir, es que este año 2016 cambiará el Gobierno de España y toda la culpa se la volveremos a echar a otro Gobierno porque no es del color del nuestro. Por tanto, pues lo tenemos fácil, pase lo que pase, y yo creo que, por desgracia, pasará lo segundo y le echaremos la culpa de que no se pueden hacer porque las inversiones se han paralizado, porque los presupuestos generales del Estado, el nuevo Gobierno los ha cambiado, porque la Comisión Europea no ha dado el visto bueno a los presupuestos, etc., etc. Tendremos excusas, seguro, para cualquiera de estas cosas. Como se han dicho varias cosas, incidiré en algunas seguro, me repetiré, y, bueno, pues yo voy a hacer un poco, voy a tratar de no repetirme en demasía en lo ya dicho. Ha hablado de las infraestructuras del siglo XXI, que las vamos a tener prácticamente todos para este año que viene. Estamos de acuerdo con eso, necesitamos infraestructuras del siglo XXI, necesitamos un desarrollo del territorio impresionante y necesitamos unas comunicaciones de primera línea. Eso no lo vamos a frenar, pero creo que hay que hacerlo de una forma racional. En cuanto había tomado notas de lo que ha dicho, pero, bueno, ya lo han dicho los demás, pues no vamos a incidir. En cuanto a las viviendas, sí preocupa y sí sé, y lo sé por mis conocimientos adquiridos anteriormente y por mi profesión anterior, uno de los máximos niveles donde se ha dado la especulación y, perdóname que se lo diga, ha sido en la vivienda de protección oficial y han sido de los máximos niveles de especulación donde se han generado. Se han aprovechado esas viviendas para hacer urbanizaciones de lujo y, en otros casos, pues esas viviendas se han liberado del correspondiente compromiso de los 20 años de mantenerlas en el patrimonio para poderlas enajenar, etcétera, etcétera. Bien, hay que ser consecuente con eso, cuidado, de acuerdo totalmente en el alquiler social y en que hay que hacer una actuación de alquiler social y de negociar con las entidades financieras. Yo he estado en la otra parte y le podemos decir, y usted lo sabe, porque hemos estado trabajando casi puerta con puerta, he estado gestionando ese patrimonio de una entidad bancaria para ponerlo al servicio de las personas que eran desahuciadas, con alquileres sociales y que, como usted ha dicho, con entidades responsables se pueden llegar. Yo creo que se han hecho y se han conseguido, que es cuestión de negociación, pero que también hay mucha gente que, por desgracia, no puede acceder o que, por otras circunstancias, se queda sin la posibilidad de acceso a ese alquiler social. También, de acuerdo en los planes de tecnificación de las Smart Cities, me imagino que será a lo que se refería con todos estos proyectos de nuevas ciudades y ciudades que ya se han acogido a esos planes de rehabilitación de edificios y de nuevos edificios, pero hace falta también una legislación energética que tendremos que acompañar y que no es de su cometido, evidentemente, pero que sí es del Gobierno de España y que habrá que acompañar con esa no carga a las energías limpias y a las energías renovables. Ha hablado de la construcción. La construcción, pues, es un motor para la economía, pero siempre que sea una construcción con un equilibrio y con una racionalización, no podemos llegar, se están parando, como han dicho ya, los planes urbanísticos por la falta de servicios, por la falta de agua, por miles de necesidades de infraestructuras. Hay que llegar a ese nivel que necesitamos y no podemos crear como se crearon en los años finales de los años 90, principios del 2000, que parecía que los campos de golf crecían como las setas. Y, evidentemente, pues eso ha tenido un desarrollo que no puede ser que el boom sea todo de golpe y que se realice todo al mismo tiempo. Hay que ir racionalizando esos planes de actuación. De acuerdo en que, si ayudamos a la construcción, hay muchos más sectores involucrados. El otro día lo decía su compañero, alcalde de Yecla, que decía que había que ayudar al sector de rehabilitación del mueble y rehabilitación. Evidentemente, si se hacen nuevas viviendas, necesitaremos más muebles y Yecla desarrollará su producto. En cuanto a los puertos deportivos, bueno, también soy aficionado a la náutica y también me gustaría, hay que desarrollarlo y lo que usted ha dicho, los cánones que se están pagando actualmente por tener una embarcación en un puerto de la comunidad autónoma, pues parece que son excesivos y que eso hay que llevar a una reestructuración, porque además no dan los servicios que serían necesarios dar en la mayoría de los casos para ese nivel de canon. Hay puertos privados que están dando muchos mayores servicios con importes equivalentes o con tasas equivalentes. Ha hecho referencia a algo que yo también iba a preguntarle y era el tema del asfal de Murcia y Cartagena. Nos ha dicho que está el proyecto y que los proyectos están, pero sí es muy interesante porque también necesitaríamos las infraestructuras necesarias. Importantísimo, por supuesto, pues el corredor del Mediterráneo, que, bueno, que debemos de verle continuidad, pero difícil de ver con estos presupuestos y con estas inversiones del Estado y de la Nación de España sobre la región de Murcia. Con esa reducción que hemos tenido y con las reducciones que estamos teniendo, difícil de conseguir que esas infraestructuras se realicen y se lleven a cabo. Bueno, aquí tenía, bueno, respecto a la variante de Camarillas, sabemos que la va a cometer la autoridad portuaria, nos lo han comentado, lo sabemos y lo han dicho, pero del recrecimiento de la presa, pues no hay nada. Y para obtener esos metros cúbicos a los que usted hacía referencia, hay que dotar de presupuestos para ese recrecimiento de la presa, que me imagino que no será una obra económica ni barata. Se han anticipado también en la pregunta, el aeropuerto de Corvera, pues encantado de que esté en el desarrollo de ese plan de negocio y que nos alegramos que lo tengan aquí pronto y que antes del mes de noviembre lo tengamos, de que finalice noviembre. Por favor, tráigalo, que lo examinemos, que lo veamos y lo apoyemos si es de la conveniencia de la región de Murcia. Pero, ¿qué van a hacer con San Javier? Porque habrá que devolver alguna subvención que otra, habrá que pensar en los trabajadores, que, bueno, hay un compromiso, pero con un aeropuerto que va en caída, en picado, en el número de vuelos y en el número de pasajeros que está recibiendo, pues nos tememos que Corvera se quedará corto a pesar de esas infraestructuras que se van a crear para tener aviones que viajen directamente hasta Taipei y que las productos ortofrutícolas del campo de Cartagena, pues lleguen hasta esos destinos exóticos en poco tiempo y no tengan que pasar, como usted ha dicho, pues por el norte de Europa. Vamos a ver qué podemos hacer con eso y qué vamos a hacer, porque el aeropuerto está terminado, seguimos pagando aval. En cuanto a la pregunta de quién paga el aval, pues, señores, yo creo que ya todos lo sabemos quién está pagando ese aval. La bahía de Portmán, pues, que empiece ya, que empiece ya. Ya lo hemos visto, hemos visto la foto, pero ya son muchas fotos en la bahía de Portmán. Yo creo que cada año, cada seis meses, cada nueve meses, tenemos una fotografía con obras de licitación, con área, con las nuevas empresas, con las trece empresas que se presentaron ayer, etcétera, etcétera. Pero, bueno, queremos ver algo ya de desarrollo en la bahía de Portmán, porque también nos duele a los que somos de la comarca y a los que hemos visto y no hemos bañado en esas aguas, porque yo también me he bañado en esas aguas. Ha hablado del ITI del Mar Menor. Se lo digo a usted, igual que se lo he dicho a los demás consejeros. El ITI del Mar Menor, los 45 millones los estamos estirando como un chicle, 45 millones en cinco años. Y parece que es la panacea de las cuentas y de la regeneración de todo el Mar Menor y de toda la comarca, porque con esos 45 millones, pues todos los consejeros han hablado de las cosas que van a hacer. 45 millones en cinco años son nueve millones al año de euros, que es una cantidad nada despreciable, pero creemos que va a ser insuficiente para todo lo que se está haciendo con ellos, o se nos está diciendo aquí que eso nos va a hacer. Además, bueno, de la regeneración de la Rambla del Arbujón, que no se ha visto plasmada, hay parte que dicen con esos 45 millones, pero no se ha visto nada. Ahí también tendremos que pensar en el desarrollo de ese Mar Menor, porque la isla Perdiguera y las demás islas, pues después del Estado de haber quitado los chiringuitos famosos que había allí, pues ahora sí que están en un deplorable Estado. Habrá que ver qué actuación se toma sobre ellas. Habrá que ver qué actuación tomamos sobre Puerto Mayor, habrá que ver si lo terminamos, si regeneramos, si hacemos, pero habrá que decir algo, habrá que indicar algo y habrá que ver las sentencias que hay respecto a esa infraestructura, qué está pasando con ella, porque son sentencias que creo que van a dolerle a esta consejería o a esta comunidad autónoma si no se pueden seguir o no se puedan continuar las obras. Y nos encanta también ver un plan estratégico para la manga. La verdad es que nos gustaría mucho en esta legislatura, ya no ponemos el año 2016, pero en esta legislatura ver todas esas promesas que se hacen sobre nuestro querido Mar Menor. Perdónenme que me extienda sobre eso, pero como saben, pues me siento integrado en esa parte. Decirle que esta mañana me han sorprendido con una grata noticia. Vamos a ver si somos capaces de aprovecharnos. Vienen los americanos, viene Mr. Marshall, viene Palomares y dicen que todos los residuos van a salir por Cartagena. Entonces, tienen que recorrer unos 70 kilómetros o por ahí por nuestro territorio, por territorio de la comunidad autónoma de Murcia. Si tienen que recorrer esos 70 kilómetros, dicen que van a hacer una autovía especial, dicen que van a hacer algo y se van a gastar 600 y pico millones. Esperemos que eso nos podamos aprovechar y, por favor, empiece a negociar ya para que nos podamos aprovechar de esa inversión de 600 y pico millones de euros que van a hacer para que podamos tener algo de ese pastel, puesto que lo demás, con los presupuestos de la comunidad autónoma y los presupuestos del Estado, lo vamos a tener difícil. Otro problema escabroso que tenemos y que habrá que solucionar y que es parte de su consejería y parte de la Administración local y parte de la Administración del Estado, y sabe que también lo hemos estado peleando desde este partido político, es el problema de Camposol. La urbanización de Camposol, iniciada allí por los años 92 y ejemplo de esa cultura del ladrillo, nos llevó a hacer 4.000 viviendas en una urbanización que está sin los servicios adecuados, que tiene peligro, pero peligro cierto porque ya se han derrumbado viviendas, se han derrumbado tapias y ha ocasionado peligro para las personas, de una rambla que pasa por dicha urbanización y que es un problema que usted no creó, seguro, que viene de anteriores gobiernos incluso, porque en el año 92, 93 venía de otras cosas. Pero sí que es verdad que la Administración ha tenido una responsabilidad en llegar hasta donde se ha llegado. Si la Administración ha tenido esa responsabilidad, Administración regional, Administración del Estado, Administración regional en cuanto a su consejería, Administración del Estado en cuanto a la Confederación Hidrográfica de Segura y Administración local en cuanto al seguimiento de las infraestructuras y de las obras, ha sido por una dejación en el seguimiento, en el control y en la inspección de las necesidades que se iban creando. Una organización que seguro que a las arcas municipales y a las arcas del Estado le ha dado mucho dinero en licencias de obras, en transmisión de viviendas, en infraestructuras creadas y no pagadas, etcétera, etcétera. En los cuales, pues, por favor, habrá que dar una solución porque eso es la imagen de nuestro país en muchas partes de Europa, puesto que tenemos muchos habitantes ahí que han hecho una inversión para pasar los últimos días de su vida, puesto que sabe que la mayoría son jubilados y que para pasar...